Perdóname Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí que te vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los cielos te han dañado alguna vez Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Perdóname